Hola amigos geniales, espero que hayan estado muy bien en estos días y como siempre les traigo las últimas novedades, noticias acerca de redes sociales y hoy día le toca el turno a Facebook Messenger y es que la red social de Mark Zuckerberg ha añadido una nueva función que es la de compartir pantalla en las videollamadas individuales, grupales y también en las que se realizan a través de Messenger Rooms. Esta función está habilitada ya tanto para dispositivos iOS como Android, sin embargo esta función tiene una pequeña limitación y es la siguiente Messenger Rooms sabemos que es una herramienta que permite que aproximadamente 50 usuarios estén conectados en una sola videollamada pero la funcionalidad de poder compartir pantalla solamente va a ser posible cuando en la sala de reunión haya menos de 16 personas conectadas de manera simultánea Si se conectan más usuarios pues obviamente no se va a poder compartir la pantalla Esta función permite que las personas de una videollamada, de una videoconferencia o el creador de una sala pueda compartir desde el carrete de su cámara hasta la pantalla del móvil fotos, videos o cualquier información que deseen mostrar a los demás participantes Cabe resaltar que Mark Zuckerberg ya está trabajando en nuevas opciones para el futuro acerca de esta función Por ejemplo ha manifestado que está desarrollando una nueva opción que va a permitir controlar las pantallas del usuario que comparte la pantalla Esto para poder alternar entre varias pantallas a la vez Esto probablemente llegue dentro de las próximas semanas, meses, tanto a Messenger Rooms como a Facebook Messenger Esto quiere decir que los creadores de la sala van a poder tener mayor amplitud al momento de configurar sus respectivas salas Para especificar si solamente ellos desean compartir pantalla o también desean extender esta función a todas las personas que estén participando en la sala que ellos han creado Bueno amigos esta es la noticia que les traigo para el día de hoy Esperemos entonces que se vaya habilitando esta funcionalidad en nuestros dispositivos para poder utilizarla y bueno comentar que nos pareció, si nos gustó, si no nos gustó Les invito como siempre a seguirme en mis redes sociales Pueden visitar mi página web ingeniocomunicaciones.com Y ahí verán el acceso a mi Facebook, la página de Instagram, a mi Twitter personal y también un enlace a Spotify Espero que les haya gustado la nota y será hasta una próxima oportunidad Gracias por su atención